Importante, Inés, porque claro, estamos hablando de una línea, digamos, un planteamiento distinto al planteamiento oficial por parte de Chenique, por ejemplo, respecto al tema de los portavoces, pero aquí estamos muy pendientes de lo que se llama la Asamblea de Otoño. La gran Asamblea de Otoño de Podemos, pero claro, no sabemos exactamente qué consiste, son círculos, ciudadanos, te apuntas, están ahora consiguiendo más militantes que en ningún otro partido. ¿Exactamente qué consiste esa Asamblea? Pues hay conexión a Internet, las cosas se facilitan bastante dentro del mundo de Podemos. Podemos ha sido la revolución de las europeas y su maquinaria, por lo que vemos, también pretende ser revolucionaria, participativa al máximo y sobre todo el método Podemos cuenta con la novedad y el papel importantísimo de Internet en su toma de decisiones. Para empezar, insisten en que cualquiera puede ser miembro de Podemos, en sus borradores, únicamente como requisito para ser miembro del partido, bueno, pues es tener más de 16 años, inscribirse en el registro correspondiente, suscribir, por supuesto, a los compromisos éticos de Podemos. A partir de ahí ya se tiene voz y voto. Lo primero que recibe el miembro de Podemos es un carné de la formación. Con este carné se adjudica directamente una clave de Internet, esta clave es personal intransferible, y con esa clave, pues tenemos la llave para votar en todos los procesos de votación de Podemos. Con un clic, con el voto electrónico, ¿qué es lo que puede elegir un miembro de Podemos? Pues, entre otras cosas, el portavoz o los portavoces del partido, la composición del consejo en el que se toman esas decisiones importantes de las que hablábamos, o cualquier otra consulta que surja dentro del seno de Podemos. Por cierto, esto es importante, todos los cargos elegidos dentro de Podemos, dicen esos borradores, podrían ser revocados por los miembros del partido a una mala por mayoría simple, según estos borradores, insisto. La primera cita importante para que este método Podemos empiece a coger forma definitiva es el 15 de septiembre, ahí está convocada esa asamblea ciudadana en la que va a comenzar el proceso de presentación de borradores, como el de Chenique. Ese proceso va a terminar el 15 de noviembre, de esa asamblea saldrá el portavoz o portavoces, la composición del Consejo Ciudadano y ese comité de derechos y garantías. Como digo, eso ya el 15 de noviembre, Antonio. Carlos. Yo recuerdo los días después de las elecciones europeas, hablando con gente de Podemos o gente cercana, decían, no, ahora viene lo difícil, ahora viene lo complicado, porque hemos hecho un... En fin, ni siquiera ellos mismos se lo esperaban, pero ahora viene lo complicado, que es darle forma a ese 1.200.000 votantes, que pueden ser más, las encuestas dicen que ahora mismo serían más, pero hay que darle forma. La democracia representativa es muy complicada de hacer. Los partidos son lugares donde se discute muchísimo, porque representan a miles y miles de personas, ponerse de acuerdo es muy difícil. Y para ponerse de acuerdo, aparte de la cuestión organizativa y de tener gente en cada uno de los pueblos, que ese va a ser el gran problema de Podemos ahora, y por eso el gran reto son las elecciones municipales, a ver si son capaces, en cuántos sitios son capaces, y esa va a ser la decisión clave de presentarse y de hacer una campaña y de tener una lista de gente controlada. Yo creo que ahora viene lo más difícil de Podemos, viene el reto de si tiene esa capacidad, porque al final, por muchas novedades que haya, en algunas cosas se tendrá que parecer a los partidos de siempre porque no hay otra forma de organizar las decisiones, que no sea con congresos, llámalo como quieras, pero es organizando... Respecto al tema de la regeneración política, la irrupción de Podemos, todo lo que ha significado, atención a la novedad, porque estamos con ese debate que se ha abierto sobre la elección directa de los alcaldes, y hay debate potente. Pero claro, fijaros, Rita Barberá, Rita Barberá acaba de plantear que no solo la elección de los alcaldes, también la de los presidentes autonómicos sea para la lista más votada.